Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La desintegración familiar y la crisis económica son detonadores importantes en la conducta delictiva de los jóvenes, reconoció el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián. Durante la inauguración del segundo foro, Ideas Geniales para Cambiar a México, Diálogo Empresarial por la Prevención. Dijo que de acuerdo a una encuesta realizada entre 5.000 adolescentes en conflicto con la ley, que cometieron delitos graves, el 62% tenía padres separados y el 41% sufrían algún tipo de maltrato en la infancia. El 52% usaron algún grado o completaron la secundaria, la mitad. La otra mitad no completó la secundaria. Tres de cada diez cursaron algunos grados de primaria o lograron completarla. El 21% que no pudo continuar estudiando por problemas económicos. Por lo que hace la situación familiar, la mitad abandonó sus casas, principalmente por problemas de separación o de violencia entre sus padres. A su vez, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán habló sobre priorizar la alteridad como principio para comprender a los demás. Este foro es una oportunidad que nos brindamos los presentes para idear y compartir nuevos mecanismos de inclusión económica y social. Un diálogo rememorando la primera forma de acuerdo en nuestra tradición política. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, Jorge Carlos Hurtado Valdés, dijo que el gobierno federal requiere de la participación ciudadana para atender desde su raíz los problemas de violencia e inseguridad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.